... ¿No salían de la venta a la... ¿Dónde salían de ahí? ... ... ... De los 41 vehículos inscritos, se autorizaron a tomar la salida 37 y 35 completamente. No se presentaban un medio de ellos y no se han rechazado en la distancia, por falta de documentación. De los 35 participantes, a 7 eran. Bueno, prototipos. Como soy menos destacada, la de José Luis Garnau, en el caso de las dos últimas ediciones, que lo podía participar. No, 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 no. Soy menos финista, que diría Catalbo, Rigidos, como impacto de total. Se fuimos muy selectivos, como comentaban los propios pilotos, con una parte recta y muchas curvas y este geographical. En el entrenamiento ya se realizaba la primera baja, la del piloto número 14, 12, del número 14, Ángel Claris-Valenciano, que rompía el vehículo antes de completar la subida. El orden se establecía en cuanto a la potencia de vehículos y también en cuanto a la apariencia de los conductores para evitar de esta forma los posibles alfaces entre uno y otro vehículo, porque no se daba la salida cada minuto. Los vehículos tuvimos así por el paso. En la primera subida se aparecieron ya cuatro bajas, entre estas las de un cartagenero Gonzalo Prates, que tuvo la cura mecánica en su tarpón radio. En esta primera subida se establecieron los mejores tiempos por parte de Javier Quimén en vehículos fórmulas de dos minutos, dos segundos y una centésima. Y Raúl Borreguero, también valenciano por tu mismo, un R5-12, que hizo dos minutos y dos minutos y dos minutos y cinco centésimas. Raúl rompería la siguiente manga, que salía de la curva, el vehículo quedaba por el recorrido, aunque sin grandes desprefectos, porque el piloto aumentaba al final, que el próximo domingo se vendría a un nuevo atardecer. En la última subida, Javier Quimén marcaría el mejor tiempo de la prueba, con dos minutos y dos segundos, dos décimas, seguido del valenciano Manuel Rodríguez, con dos veintiuno y veintisiete. En esta última manga salieron solo treinta minutos, entre los dos pilotos, cuando tuvieron la punta de la guerra. En la clasificación general de SCAR quedaba de la siguiente forma. Primero Javier Quimén, con dos uno cero dos, seguido de Manuel Rodríguez de Alcoy, con dos catorce cero cinco. Tercero Ángel Pascual, de la escudería Gandía, con dos catorce veintisiete. Cuarto y primero en turismo, Manuel Rodríguez. Participaban once pilotos murcianos en esta prueba, que daban de la siguiente forma. En el puesto número nueve, Juan Bernal, el piloto cartagenero, con un tiempo de dos treinta y cuatro treinta y nueve. Tercero de todos ellos, a la escudería Cartago. Era también primero la división séptima. En el puesto número diez, Francisco Gío, con un tiempo de dos treinta y seis cero uno. En el puesto doce, Antonio Motos, el piloto de Dorca, que quedaba primero la división novena. En el puesto quince, Diego Ross, piloto de Cartagena. En el puesto dieciséis, Antonio Bernal, el hijo del piloto cartagenero. En el dieciocho, Francisco Gío de Murcia. En el dieciocho, José García. En el veintiuno, Pedro Ross, de Cartagena. En el veintitrés, José Méndez, de Carabaca. Y en el veintinueve, Juan Martínez Sánchez, el piloto de Murcia. Con solo para el diseño, ya comentábamos, porque el piloto cartagenero no siempre se cierra por romper ese despiste que tuvo en una de las últimas curvas de subida a la Santa en la segunda y definitiva. La siguiente prueba es que se van a acelerar en nuestra región. Una de ellas es la que se siente también a este grupo de grabaciones de Montasia. La subida a la llanta en Cartagena. Tiene una fecha dispuesta para el primero de octubre. Y el rally spin de Cartagena para el dieciséis de octubre. La subida a la llanta en Cartagena.